¿Tienes que corte? Yo creo que con corte ya se fue wey ¿Fueba? Si, pero el otro brother wey se lo saco yo creo No, no, no No, 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 que mal Ok ¡No, no, no, no! Mi Dios mío, los gruayes me rolaron Y no mames, me mató otra vez, que mamada. Ahí está, ahí está, ahí está. Yo no puedo matar, ahí está. ¡Inca! ¡Hijo de puta madre! Bueno, ya me llamaste uno por lo menos, güey. Me alcanzó a llevar. Me alcanzó a llevar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.